Música Que triste es, que triste es, que triste es pasar las horas Con tu resuelto en mi mente Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Música Te quise y aún te quiero No te olvidaré jamás Música Pues cuando un amor se siente Difícil es volverlo a hallar Pues cuando un amor se siente Difícil es volverlo a hallar Larga es la espera Pa' quien espera Pero más larga es la espera Sin saber lo que se espera Larga es la espera Pa' quien espera Pero más larga es la espera Sin saber lo que se espera Música Que triste es, que triste es, que triste es pasar las horas Música Con tu resuelto en mi mente Música Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Música Amor que yo conocía Música Que ilusión dejas de un día Música Larga es la espera Larga es la espera Pa' quien espera Pero más larga es la espera Sin saber lo que se espera Larga es la espera Sin saber lo que se espera Sin saber lo que se espera Música 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 Música